El presidente Iván Duque anunció el fin de la cuarentena obligatoria vigente desde finales de marzo y explicó que comienza una nueva etapa de aislamiento selectivo con menores restricciones que se extenderá por ahora hasta el 30 de septiembre. En ese sentido, Duque explicó que a partir del 1 de septiembre y bajo ese criterio de aislamiento selectivo, los colombianos se van a regir por restricciones puntuales donde se aplicarán restricciones a los eventos, a las aglomeraciones y donde se continuará con la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud. Asimismo, el mandatario indicó que los municipios sin afectación y baja afectación se avanzará más rápido en esas reaperturas con el criterio de todos nos protegemos para proteger a los demás. Finalmente, Duque hizo un llamado para que las personas que adelantan teletrabajo continúen adelantando sus labores de manera remota y enfatizó en el autocuidado para hacer frente al virus.